de tus sueños. Lo tenemos todo preparado. Tenemos también preparadas a las dos parejas. Eso sí, les tengo que contar que están muy nerviosos. Vamos a verlos. Hola, buenas noches. Soy Antoni. Yo me llamo Susi y venimos de Sevilla. Y estamos aquí porque queremos cambiar de casa y ya que tenemos dos niños y necesitamos más espacio y ante todo, me quiero quitar la pesadilla de la hipoteca de encima. Bueno, aparte de la pesadilla de la hipoteca, a mí me encanta la cocina y la casa que hemos visto tiene una cocina fabulosa. ¿Qué creemos que va a ser la casa de nuestro sueño? Esperemos conseguirla esta noche. Hola, soy Lourdes. Hola, soy Armando. Y nada, venimos de Valencia. Estamos aquí porque siempre hemos tenido la ilusión de tener una casa nueva. Y uno de los motivos es porque tenemos una niña pequeñita de cuatro meses que se llama Mireia y yo tengo que estar muy cerquita del trabajo. Y bueno, nos va a ir genial este piso y esperamos que esta noche, bueno, creemos que esta noche vamos a conseguirlo. Están muy nerviosos, es lógico, porque puede que esta noche una de las dos parejas consiga la casa de sus sueños. Les esperamos dentro de un momento. ¡Por fin de un momento! Señoras y señores, con todos ustedes, Nuria Roca Bienvenidos, señoras y señores, a la casa de tus sueños A partir de ahora y durante las próximas dos horas más o menos Vamos a hacer todo lo posible para que una de las dos parejas Que estarán con nosotros esta noche Consigan la casa que siempre han deseado Una casa que ellos mismos han elegido Y por la que competirán durante todo el programa En principio es fácil, se trata de conseguir llaves Cuantas más mejor, porque así tendrán más posibilidades de ganarla Pero como en todo, aquí también influye la suerte Que estará presente durante todo el programa Vamos a conocerlos rápidamente Voy a pedir a Óscar y a Damián, a mis ayudantes Que nos traigan a Lourdes y Armando de Valencia Y a Antonio y Susi de Sevilla Susi, un besito Antonio Lourdes Bienvenidos a los cuatro ¿Qué tal estáis? Bien ¿Estáis bien? Sí Vais a tener que trabajar duro en esta primera fase Para conseguir esas llaves que están en juego Cuatro Una por cada prueba ¿De acuerdo? Yo sé que va a estar reñido Que vais a tener que competir duro Que trabajar mucho Pero os deseo muchísima suerte a los cuatro Ya sabéis también que solamente una de las dos parejas conseguirá Puede que esta noche la casa de sus sueños Ya os digo que os deseo mucha suerte Y para que tengáis más posibilidades Por si acaso una de las dos parejas No consiguiera ninguna llave en las cuatro pruebas Os vamos a regalar una llave a cada una de las parejas Así que yo creo que empezamos bien De momento ya entregamos las dos primeras llaves Así Armando y Lourdes y Antonio y Susi Tendrán una posibilidad al menos de conseguir esa casa que ellos desean Antonio y Susi os voy a pedir que os quedéis aquí con Óscar o con Damián Porque vamos a empezar jugando con Armando y con Lourdes Vamos a jugar al juego de los objetos Armando y Lourdes Sabemos que venís de Valencia ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues yo soy funcionario Ajá Y yo soy administrativa Administrativa Sí, sí De una empresa de cortinas De una empresa de cortinas Así que el piso lo tengo amueblado Ay, amueblado no Casi, casi Vamos a ver si esta noche lo podemos amueblar ¿Y no habéis venido solos al plató? No Muchos aplausos ¿Con quién habéis venido? Pues hemos venido con mi hermano, mi cuñada y mi padre Que están por ahí detrás Por ahí detrás Bueno, a ver si os animan, os apoyan Nos mandan energía positiva Y a ver si conseguimos Bueno, falta la familia de ella Bueno, sí Sí, bueno Tenemos gente de las dos familias aquí a Puebla Sí, sí Sí, sí A ver, ¿qué casa queréis conseguir esta noche? ¿Cuál es la casa de vuestros sueños? Empieza Pues nada, la casa de nuestros sueños es... Bueno, es majísima Y hemos mirado sobre todo, está en Valencia Y... Mira, ahí está, la vemos Está en construcción Está en construcción, sí, sí Ajá Pero está en una zona que será el futuro parque central de Valencia Mira, vamos a dejar que vosotros mismos la expliquéis Este será el recibidor El recibidor Que bueno, todavía no sabemos de qué color lo vamos a poner, ¿eh? Entraremos al comedor Y ahora veréis... Ese pedazo de comedor potente que... De allá, ¿ves? Este será nuestro comedor De la casa de nuestros sueños Como veis las ventanas Pues enorme Bueno, menudo pasillo, menudo pasillo Aquí no hay nada que no tiene para correr Aquí pondremos un cuadro de mi pueblo Que debe quedar muy bien aquí tapando todo esto Esta será la cocina, vamos a entrar Esto será la cocina Esto será, todo será Porque... Pues esto es imaginación Echarle mucha imaginación Es enorme, es muy grande Nuestro cuarto de baño Que está aquí dentro Nuestro cuarto de baño Nuestro cuarto de baño Nuestro cuarto de baño Y aquí entraremos que está al ladito de... Justo con la habitación Y este será... Es un cuarto de baño Que va con... Ahora es el cuarto de los niños malos Con una ducha Y este será nuestro piso Nuestra casa de los sueños Bueno, hemos podido conocer también a Mireia ¿Qué tiempo tiene Mireia? Cuatro meses y medio Cuatro meses Bueno, pues a ver si la podemos ver crecer En esa casa Bueno, está preciosa Además se nota que la alimentáis bien Ha salido la madre Ha salido la madre Vamos al tema en cuestión Que es conseguir esta primera llave de la noche Para eso necesitamos ayuda ¿Quién nos va a ayudar en esta prueba? Manolo Manolo, que es un compañero de trabajo Es un compañero y amigo de toda la vida Bueno, pues nos vamos a ir Vamos a conectar vía satélite Con vuestra casa en Valencia Porque allí se encuentra Manolo Vamos a saludarlo A ver si está perfectamente Manolo, buenas noches Hola, buenas noches, Nuria ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Muy bien, un poquito nervioso Sí Sí, un poquito Ya me imagino Bueno, vas a tener que prestar mucha atención A las indicaciones que te van a hacer Armando y Lourdes Porque vas a tener que encontrar muchos objetos ¿De acuerdo? De acuerdo Venga, pues en un momentito volvemos contigo Armando y Lourdes Yo os voy a leer una lista de 20 objetos Que vosotros vais a tener que memorizar Solamente los leeremos una vez Entonces tenéis dos minutos de tiempo Para darle instrucciones a Manolo Y que encuentre el mayor número de objetos posible Correcto ¿Está claro? Venga Venga, prestar mucha atención Concentraros e intentar recordar el mayor número de objetos Vamos allá Los cinco primeros Un cinturón Un papel, un rollo de papel higiénico Un llavero Un abrelatas Y unos guantes Estos son los cinco primeros Vamos a por cinco más Un yogur Una goma de borrar Unas cerillas Una foto de la pareja Y un cepillo Y un cepillo Ya tenemos diez Vamos a por cinco más Una pila Unas pinzas de depilar Una lata de atún Una grapadora Y un bikini Quince Y vamos a por los últimos Una taza Un encendedor Un desodorante Un pañuelo Y una libreta Ya tenemos los veinte objetos Manolo ¿Estás bien? Sí, aquí Venga Bueno Lourdes y Armando Te van a dar las instrucciones Para encontrar veinte objetos Tú no sabes cuáles son Tienes dos minutos de tiempo Acuérdate de mostrar Cada uno de los objetos A cámara Antes de introducirlo en la bolsa Tienes que ser rápido Ágil Y hacerles mucho caso ¿Estáis preparados? Sí De acuerdo Venga Tenéis dos minutos de tiempo Cuando queráis Y empieza ya Una taza Manolo Una taza Una taza Una taza Coge una lata de atún Una lata de atún Lata de atún Lata de atún A ver ¿Dónde están las latas de atún? Ah, corta de las chispas Un encendedor Un encendedor Un encendedor Luego comprobaremos Si están en la lista Al váter Papel del váter Venga Un rollo de papel higiénico Coge un pañuelo Vete a la habitación nuestra Manolo A la habitación nuestra A la habitación nuestra Nuestra Vale, pañuelos A la habitación nuestra Corre, corre Corre Abre el segundo cajón mío De aquí Del mueble de al lado Del mueble de al lado El segundo Un cinturón ¿Es ahí ahí? No, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Un cinturón y un pañuelo Y pañuelo Un pañuelo ¿Qué es ahí? Un cinturón y un pañuelo ¿Dónde vamos al cuarto? De las chispas De las chispas De las chispas De las chispas Venga Cocina Vale, vale Decidme Cocina Abre latas Abre latas Venga, vais bien de tiempo Y cerillas Y cerillas Vale, abre latas Cerillas Cerillas y un yogur 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 Venga Venga Colga Decidme, decirme ¿Qué más? ¿Qué más había en la lista? A ver, intentad recordar Una foto nuestra, Manolo Una foto nuestra Una foto nuestra ¿Dónde está? No, mira No En el cuarto las chispas Aquí No, aquí, aquí, aquí Aquí tengo fotos de ellos Vale Venga, venga Colócalo dentro de la bolsa 35 segundos os quedan Venga, intentad recordar Algún otro objeto Oye, una pinza Una pinza de las cejas Una pinza de las cejas Venga, unas pinzas Unas pinzas Unas pinzas de pilas de las cejas Venga, ¿dónde las tienes? Lourdes Ya está Venga Un ambientador Un ambientador El que está colocado Ambientador, ahí, ahí Cógelo, cógelo Venga Cinco segundos En la pared En el enchufe En la pared En el enchufe Muy bien, venga 10 segundos os quedan A por otro objeto Coge una esponja Una esponja Una esponja Venga, luego tendremos que comprobar Si ese objeto está en la lista O no Dos segundos Ya no, no, no Tiempo Tiempo, tiempo Ya, la habéis hecho muy bien Venga Venga Eres una máquina Eres una máquina Manolo La paella está asegurada Manolo, ya sabes que te van a invitar A una paella, ¿verdad? Bueno, lo has hecho estupendamente Hombre, esto no es escapante Vamos a hacer una cosa, Manolo Vamos a mostrar los objetos uno a uno Y entonces veremos si estaban en la lista Que yo he leído al principio ¿Vale? Vale Venga, Manolo, ¿preparado? ¿Voy sacándoteles yo? Sí Vamos allá, vamos a sacar el primero Eh, saco el primero Una fotografía de ellos Una fotografía de ellos A ver si la encuentras Ahí están Muy bien, ya tenemos uno Vamos a por el siguiente Ve sacando más, Manolo ¿Los dejo aquí de encima mismo? Sí, ahí mismo Vale Eh, un pañuelo de cuello Un pañuelo Estaba en la lista También estaba Muy bien, ya tenemos dos Yo he visto que has puesto muchas cosas Un pañuelo de papel higiénico También estaba Tres de momento Eh, una esponja Una esponja Yo creo que no estaba No estaba Déjala por ahí No te preocupes, Manolo Muy bonito Sigue sacando cosas Muy bonito, dice Lunes Bueno, un ambientador Un ambientador A ver si estaba Tampoco estaba Era un desodorante Desodorante Bueno, venga, no pasa nada No me has tenido ahí Seguimos, tenemos tres objetos Cerillas Una caja de cerillas Una caja de cerillas También estaba Muy bien, tenemos cuatro Vale Venga, vamos a sacar más Eh, un cinturón Un cinturón Estaba en la lista Muy bien, Manolo Venga, un yogur Un yogur Seis objetos de momento ¿Te quedan cosas, Manolo? Sí, un abrelatas Un abrelatas También Siete Aún quedan más Aún quedan Unos clines pañuelos de papel No sé si era o no Unos pañuelos Ya lo hemos contado antes O sea, que eso no cuenta Tenemos siete de momento Ah, lata de atún La lata de atún Que por falta de una, tres Muy bien Sí, sí, sí Ocho objetos Venga Una taza de café Una taza También Nueve objetos ¿Te quedan más cosas? Un llavero Un llavero Estaba también en la lista Diez Un encendedor Un encendedor Encendedor también Once objetos Y ya Rebusca, rebusca Se acabó Pinza, la pinza No hay más Ah, sí, sí, sí Ay, claro Las pinzas Que también estaban Bueno, Manolo Van a ser claves Van a ser claves Lo has hecho estupendamente Has conseguido Doce objetos En dos minutos de tiempo Muchísimas gracias Eres una máquina Nada, ya nos veremos Comiendo esa paellita Venga, venga De los veinte objetos Lourdes y Armando Habéis conseguido dote No está nada mal Se lo habéis puesto Difícil Antonio y Susi Vamos a pedir, por favor Que Oscar nos traiga Antonio Y a Susi También os recogen Veniros aquí conmigo Susi y Antonio Bueno, antes de empezar A jugar Vamos a relajarnos Un poquito Porque yo también sé Que habéis venido Acompañados Sí ¿Quiénes están aquí En el plato? Pues está mi hermana Están hermanos de Susi Y un compañero de trabajo Ahí los tenemos A todos Que es un buen amigo Os están apoyando muchísimo ¿A qué te dedicas? Yo soy bombero Bombero Bueno, eso quiere decir Que vamos a sacar La fuerza física Para hacer las pruebas Y el que hace en casa Es otro bombero ¿Es otro bombero el que nos va a ayudar? Y ese bombero También O sea, que estamos rodeados de bomberos Susi, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo ahora me dedico a mis labores A tus labores A cuidar la casa Que es trabajar mucho Sí, porque además tenéis dos niños Sí, tenemos dos niños Sí, tenemos dos niños Antonio Jesús y Miguel Ángel Bueno, pues Sí, pisape Sí, pisape tenéis Vamos a que me contéis ahora Cómo es esa casa Que queréis ganar esta noche La casa a vuestros ojos Bueno, pues mire La casa es un adosado Ajá Y allí en la zona donde vivimos Bueno, aquí lo estáis viendo Aquí lo estáis viendo Es una urbanización muy tranquila Es un duplex Porque actualmente vivís en un piso Vivimos en un piso Y nos falta espacio Porque Antonio colecciona Cosas de su profesión Y entonces no tenemos espacio Ese es el dueño de la casa que no lo da Ese de verdad es el motivo Para morarse No, aparte nos hace falta Un poco más espacio Aparte que nos hace falta más espacio Es una casa preciosa Con mucha luz Ese es el salón Ahora tiene muebles Porque son los muebles de los dueños Actuales de la casa Exactamente, ese es el dueño Antonio Exacto Que si esta noche la ganáis Esos muebles van a cambiar radicalmente Totalmente Se los llevan todos Se los llevan todos Ahí vemos la cocina La cocina Que además Susi está encantada con la cocina Me encanta, me encanta Ese es el dormitorio principal El dormitorio Es muy soleada Ese es el cuarto de los críos Que pondremos la de los nuestros Ajá Esa es una casa que tiene la casa Ajá Para tomar el sol Esa es una vista de la urbanización Que está a las afueras de Sevilla Sí Una casa preciosa Pues a ver Antonio y Susi Si esta noche la podéis conseguir Pero para ello Vamos a tener que ponernos a trabajar Vamos a intentar conseguir esta primera llave Ya habéis visto No lo han puesto difícil Que Armando y Lourdes Os lo han puesto difícil Porque en dos minutos de tiempo Han conseguido doce objetos Son muchos ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo se llama? Se llama Joaquín Joaquín Es compañero de trabajo Y más que amigo Es casi un hermano Casi un hermano Vamos a ver cómo está Joaquín Joaquín, buenas noches Sí, aquí me encuentro Desde Sevilla Buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Bien? Hola Pues relativamente tranquilo ¿Sabes? Sí Dispuesto a hacerlo lo mejor posible Y nada Decirle a Antonio y a Susi Que tienen todo el apoyo De los bomberos de Sevilla Claro que sí Bueno Que seguro que lo vais a hacer muy bien Joaquín Yo lo que te quiero decir Antes de empezar la prueba Es que estés tranquilo Que seas muy rápido Porque la otra pareja En dos minutos Ha conseguido doce objetos Atento a las instrucciones Que te den Armando Y que te den Susi Y acuérdate De enseñar cada objeto a cámara Antes de introducirlo En la bolsa ¿De acuerdo? Venga Pues en un momentito Estamos contigo Antonio y Susi Concentración Y vamos a por ellos Los cinco primeros Una bolsa de basura Un cenicero Una gorra Un abrecartas Y un salero Estos son los cinco primeros Recordarlos Vamos a por cinco más Un gorro de ducha Un martillo Un posavasos Unos calcetines Y un tarro de mostaza Ya tenemos diez Vamos a por los quince Un sello de correos Unas gafas de sol Una cerveza Un rulo Y betún Vamos a por los últimos cinco Intentar memorizarlos Un rallador Una toalla Una naranja Cuchillas de afeitar Y una pinza de la ropa Ya tenemos Ya tenemos Los veinte objetos Vámonos rápidamente Con Joaquín Joaquín ¿Estás preparado? Venga Tenéis dos minutos de tiempo Para encontrar El máximo número De objetos Más de doce Acordaros Preparados todos El tiempo empieza ya Joaquín Entra en la cocina Las bolsas de basura Que están encima del cubo En la cocina En la cocina Una naranja Ahí en el martillo Coge de la caja de herramientas Martillo De la caja de herramientas No un martillo Joaquín Un martillo de la caja de herramientas Y una pinza La naranja Ya la tenemos Martillo Pinza de la ropa Una pinza de la ropa Pinza de la ropa Joaquín Venga Un rallador Un rallador Un rallador El rallador Está en el segundo cajón De la cocina En el segundo cajón Ahí Ahí Muy bien A la mesa del salón Un cenicero Un cenicero Luego comprobaremos Al cuarto de baño Una toalla Joaquín Una toalla Al cuarto de baño Al cuarto de baño Ahí en el dormitorio Unos calcetines Unos calcetines del cajón Rápidamente En el segundo En el primer cajón Las gafas de sol Las gafas de sol Mía Joaquín En el primer cajón En el primer cajón La gorra Mi gorra de bombero Joaquín La gorra de bombero En la puerta principal Al lado del comodín Venga Vale Vale Tenemos una gorra Nos quedan 57 segundos Hemos dicho cenicero Hoja de afeitar Hoja de afeitar En el cuarto de baño Hoja de afeitar Hoja de afeitar Al cuarto de baño Venga Rápidamente En el cuarto de baño En el segundo cajón En el segundo cajón Cajón Abajo Joaquín Abajo Debajo del lavabo Debajo del lavabo Primer cajón Primer cajón Debajo del lavabo Pues ya va a afeitar Vale Venga Muy bien Muy bien Mételo dentro de la bolsa Una cerveza A la cocina una cerveza Una cerveza Joaquín Una cerveza A la nevera rápidamente Me imagino A la nevera una cerveza Un salero Joaquín Cerveza Un salero Joaquín Un salero que está Salero Un salero Muy bien 20 segundos Vale Que más Que más Que más Que más Que más Intentar acordaros De algún otro objeto La cocina La cocina una cosa A ver algo de la cocina En el cuarto de baño ¿Aló? Una cinta de vídeo Joaquín Una cinta de vídeo No Cinta de vídeo No era Pero bueno Bueno Por si acaso Lo vamos a colocar Dentro de la bolsa Tiempo 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 Gracias Joaquín A ustedes A vosotros Fuerte Joaquín Ha sido muy rápido Has estado atento A las instrucciones De Antonio Y de Susi Te debe una cena Te debe una cena Antonio Que te invitará Enseguida Que regrese a Sevilla Joaquín Vamos a ir sacando Los objetos de la bolsa Uno por uno Y los nombras en voz alta ¿De acuerdo? Venga Cerveza Cerveza Está muy bien Ya tenemos el primer objeto Cinta de vídeo A ver si está la cinta de vídeo No está la cinta de vídeo Vamos rápidamente A sacar más objetos A ver Cuchillas de afeitar Cuchillas de afeitar También estaban En la lista Ya tenemos dos ¿Te pesa la bolsa? No, no No pesa Una toalla Una toalla Una toalla Que también estaba Tres objetos Antonio Tranquilo Que tenemos muchos Unos calcetines También A ver Joaquín Bolsa de basura Bolsa de basura Muy bien También estaban en la lista Una gorra Una gorra Además llena de pins De bombero De bombero Seis objetos llevamos A ver Joaquín Las gafas Que están aquí dentro A ver Las gafas de sol Bueno Me la hayas partido Que será Esta la quiere mucho Antonio Gafas Sí que están las gafas de sol Siete objetos Tenéis que sacar Más de doce Para llevaros la llave Un rayador Un rayador También está Llevamos ocho La naranja De mi tierra También Nueve objetos A ver El salero También Diez Tranquilidad Si dentro de la bolsa Hay más de tres objetos Un cericero Once Bueno Joaquín Tranquilo Saca el siguiente objeto Si está en la lista Empatamos Sí queda otro Un martillo De momento Tenemos un empate Entre Armando y Lourdes Y Antonio y Susi Joaquín queda algo más Mira dentro Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver No nos hagas sufrir Qué malo es Sí queda otro Una pinza A ver si está bien Sí que está Sí que está Sí que está Yo también te amo Antonio y Susi Yo sé que estáis muy contentos Vamos a pedir Gracias A Damián por favor Que traigan A Lourdes Y Armando Bueno Cómo ha ido la cosa Porque ha estado Muy muy reñida Muy muy reñida Muy bueno Me gusta que seáis Buenos compañeros Por un objeto Ya hablaremos después Por un objeto Os han ganado Lo habéis hecho estupendamente Las dos parejas Pero Han sido Antonio y Susi Los que se llevan La primera llave de esta noche Armando Lourdes Tranquilos Porque nos quedan Tres pruebas Por delante Para conseguir Tres llaves más Y más oportunidades Para llevaros Esta noche La casa de vuestros sueños Vamos a jugar ahora A la cadena de monitores Para conseguir Esta segunda llave Vamos a ejercitar Un poco La memoria Antonio y Susi Armando y Lourdes Tenéis que estar Muy concentrados Porque ya sabéis Que se trata De recordar Las preguntas Que aparecen En las pantallas Yo sé que es un juego difícil Pero también sé Que lo vais a hacer Muy bien Es sencillo Lo que es la explicación Luego el recordarlo Es la dificultad Tenemos 10 pantallas Numeradas Cada una de ellas Con una pregunta Y una vez Las hayamos visto Se pararán Y empezarán a girar En sentido contrario De la 10 A la 1 Entonces Aparecerá solamente El número de la pregunta Sin la pregunta Y vosotros tendréis Que dar la respuesta Venga Van a empezar Respondiendo La primera ronda Antonio y Susi Si lo hacéis bien Seguiréis Y cada vez Que respondáis correctamente El monitor Se pondrá de vuestro color En el momento Que falléis Serán Armando y Lourdes Los que cogerán el testigo Se pondrá el monitor De su color Y seguirán respondiendo Así hasta llegar Al último monitor Al número 1 Que es el más importante La pareja Que responda correctamente La pregunta número 1 Ganará la ronda Si se equivoca Ganará la ronda La otra pareja ¿Estáis preparados? Mucha concentración Porque vamos a ir Con las 10 primeras preguntas Pregunta Número 1 ¿De qué color Era el submarino De los Beatles? Atención a la pregunta Número 2 ¿Quién es el marido De Ana Belén? Esta es la pregunta Número 2 Vamos Con la número 3 ¿Qué río Atraviesa París? Pregunta número 4 ¿Qué nacionalidad Tiene el actor Al Pacino? Pregunta número 5 ¿Cuál es la comida Que odia Mafalda? Vamos Con la pregunta Número 6 ¿De qué país Son típicos Los mariachis? Atención Recordad La pregunta Número 7 ¿Qué utiliza Mary Poppins Para viajar? Pregunta Número 8 ¿Con qué sobrenombre Se conoce Al golfista español Sergio García? Vamos Con la pregunta Número 9 ¿Dónde se encuentra La fontana de Trevi? Y la última Pregunta Número 10 ¿A qué temperatura Hierve El agua? Estas son Las 10 Preguntas De esta primera ronda Antonio y Susi Vais a empezar vosotros En el momento Falléis Les tocará el turno Armando Y Lourdes Yo sé que estáis nerviosos Intentar Concentraos Y vamos allá Empezamos Respuesta A la pregunta Número 10 60 grados No A 100 grados Hierve el agua Armando Y Lourdes Respuesta A la pregunta Número 9 Roma Roma Es donde está La fontana de Trevi Muy bien El monitor Se vuelve de vuestro color Respuesta A la pregunta Número 8 El niño El niño Así se le conoce A Sergio García Respuesta A la pregunta Número 7 Continuáis Mary Poppins Viaja con un paraguas Respuesta A la pregunta Número 6 Antonio y Susi Sopa México Es donde Cantan los mariachis Respuesta A la pregunta Número 5 Armando y Lourdes Sopa Sopa Es la comida Que odia Mafalda Respuesta A la pregunta Número 4 Seguís Americana Al Pacino Tiene nacionalidad Americana Muy bien Respuesta A la pregunta Número 3 El Sena El Sena Es el río que atraviesa París El monitor de vuestro color Respuesta A la pregunta Número 2 Víctor Manuel Víctor Manuel Es el marido De Ana Belén Y atención Respuesta A la pregunta Número 1 Amarillo Amarillo Muy bien Armando y Lourdes Estáis muy contentos Antonio y Susi Esta era solamente La primera ronda De momento Armando Y Lourdes Juegan con ventaja Pero falta Una segunda ronda Podéis empatar ¿De acuerdo? En ese caso Contaríamos los monitores De un color Y de otro Para hacer el desempate Esta segunda ronda La van a empezar Armando y Lourdes Porque antes la han empezado Antonio y Susi Concentraros Porque vamos a escuchar Las preguntas De esta segunda ronda Atención Pregunta Número 1 ¿Qué instrumento Toca Paco de Lourdes?